Buenas noches ¿Cómo estáis? Qué ilusión estar por aquí ¿Se me oye todo bien? Bueno, bueno, me hace muchísima ilusión estar aquí después de un ratillo así en medio de mis vacaciones que he estado muy desconectada pero hoy la ocasión lo merece Vamos, David y yo estamos como muy ilusionados en hacer este directo llevamos varias semanas ahí trapicheando ¿No se me escucha? ¡Uf! Un momentito, ¿eh? A ver ¿Ahora? ¿Ahora se me escucha? ¿Me escucháis? Buenas noches ¿Todo bien? Genial Pues como os decía, David y yo llevábamos varias semanas con ganas de hacer este directo, la verdad, juntos y es una fecha especial porque es mitad de agosto pero yo creo que es una buena fecha para dejarnos un poquito de tiempo para reflexionar antes de volver a la carga en septiembre con todo el lío y que también nos dé tiempo a practicar un poco cositas que podemos seguir hablando hoy durante estos días para, como os digo, empezar con fuerza el mes de septiembre, romper un montón de creencias, de barreras y bueno, poneros en una situación distinta hoy vamos a hablar de, bueno, pues de cómo alcanzar el éxito sin morir por el camino, ¿no? como digo yo, sin morir con desgaste emocional así que, si os parece, pues como ya está David por ahí, que le veo, que está diciendo que todo está bien os saludo de nuevo y voy a darle paso a David a ver, que voy a buscar la solicitud aquí vale voy a poner aquí de qué estamos hablando mientras David entra hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, bien nada, me veo morenito y todo los cuatro rayos que han caído aquí en Galicia los hemos aprovechado bien la gente muriéndose de calor por España y aquí, a estas horas ya todos aquí con el chaquetón sí, ¿no? bueno, tengo que decir que yo que vengo de Mallorca que suelo hacer un calorazo este año nos ha hecho rigulinchi, ¿eh? menos sol de lo normal, o sea que yo, ves, no estoy muy morena pero bueno, no pasa nada le he disfrutado igual bueno, ahí vamos viendo cómo se hunde la gente hola a todas, hola a todos buenas noches y gracias por acompañarnos a David y a mí a estas horas ya de la tarde-noche que a mí me gustan sí horas de adultos ya podemos hablar de cosas de adultos no te pases que te conozco, ¿eh? no te pases que te conozco no hablaremos de sexo no te preocupes solo un poco bueno, David por si a alguien no le conoces es, bueno, él es coach, experto en neurociencia fue mi profesor además de neurociencia para coaching para coaches y bueno, vais a ver que aparte de ser un tío estupendo pues también es muy experto, ¿no? en todo lo que se refiere al funcionamiento del cerebro entonces hoy, como os decía pues nos gustaría un poco hablar de bueno, de esto que se habla a veces poco, ¿no? de por qué resulta a veces tan difícil, ¿no? el conseguir el éxito o decir que uno tiene éxito, ¿verdad? Davidio creo que al final todos en la vida buscamos el éxito de alguna manera, ¿no? y el éxito pues profesional el éxito personal vernos bien el éxito como madres como padres, ¿no? y bueno, pues yo me he dado cuenta por mi experiencia personal y todos estos años con las mujeres con las que trabajo sobre todo que llega un momento en el que parece que un porcentaje altísimo de repente tienen que pagar un precio emocional muy fuerte, ¿no? por esa lucha por, bueno, pues por encontrar ese éxito que para cada uno es distinto, ¿no? y me encuentro pues que de repente pues llegan momentos, ¿no? de mucha tensión emocional de mucho desgaste mujeres con frustración porque no encuentran lo que, bueno, pues no consiguen, ¿no? las metas que se proponen muchísimo estrés porque al final la lucha constante para conseguir eso que me he propuesto pues me desborda, ¿no? cansancio físico derivado en mal humor bueno y estudiando todos estos años porque yo era un poco he sido muy así también me daba cuenta que en las sesiones y tal muchas veces me decían no, es que yo soy así es mi forma de ser, ¿no? es que yo soy muy exigente es que yo no quiero renunciar a a la excelencia, ¿no? y por ahí un poco va lo que vamos a hablar hoy, ¿no? una parte quizás a ver cómo lo ves tú, ¿no? pero lo que yo he detectado es que una parte importante de ese estrés emocional que se da cuando buscamos pues tener éxito en la vida como digo cada uno el nuestro viene causado por la autoexigencia, ¿no? una autoexigencia enorme que tenemos yo creo que sobre todo además las mujeres luego me cuentas tú tu visión como hombre, ¿no? pero esa manera que tenemos de estar siempre bien de estar siempre fuertes de poder con todo de hacerlo todo perfecto ¿no? y llega un momento en el que en el que no podemos más y esa frase que yo decía es que yo soy así a mí me hizo investigar mucho la personalidad ¿no? realmente ¿qué parte de la personalidad hace que una persona tenga esa autoexigencia se pueda machacar tanto como nos podemos llegar a machacar o exigirnos tanto y qué parte es aprendida? y si te parece pues me gustaría un poco empezar por ahí ¿cómo lo ves tú? ¿de dónde viene esa tu exigencia que nos mata ¿no? a veces justo a ver yo desde mi punto de vista como siempre decimos en el coaching voy a hablar desde mi mapa y desde y desde la vida que estoy viviendo en mí y sobre todo con mis clientes de coaching estos casi 14 años que el 70% han sido también mujeres entonces es cierto que que hay un yo creo que desde niños llevamos esa programación de autoexigencia de competitividad y eso que por un lado nos ha dado muchas cosas buenas porque es bueno buscar la excedencia es bueno hacer las cosas bien es bueno sentirnos que lo que hacemos puede llegar a un punto sano de perfección el problema es que nunca suele ser equilibrado y siempre nos pasamos entonces yo creo que que nos meten en ese famoso ideal que todos ya más o menos vamos conociendo y la gente que está aquí con nosotros que también doy las buenas noches va sabiendo que es esa programación que nos han dicho de niños esos modelos que nos han puesto basados en en el trabajo duro en el esfuerzo y en tener que demostrar y aparentar muchas veces y claro yo siempre lo veo desde mi desde mi neurona de Homer Simpson los tíos sufrimos un montón también el problema es que nosotros parece que nos han impuesto un modelo yo tengo 51 años y medio y yo recuerdo soy el único varón y mayor tengo dos hermanas más pequeñas y entonces parecía inclusive mi madre alguna vez me lo dijo hijo tú eres el cabeza de familia como ya por ser niño un hombre yo ya tengo que ser tengo que ser el cabeza de familia el que tire de la familia si pasa algo y yo creo que eso para los hombres es también una imposición muy fuerte que buscamos también muchas veces el otro lado del péndulo que es me siento muy responsable huyo de esa responsabilidad vosotras es que yo siempre lo digo tenéis un cerebro y lo dice la neurociencia más evolucionado que crece antes es más maduro antes y que funciona los dos hemisferios mucho mejor que nosotros que trabajamos más en paralelo los dos hemisferios y vosotras de forma secuencial entonces es cierto que vosotras estéis capacitadas para hacer muchas más cosas que nosotros o sea eso os guste o no es verdad bueno eso normalmente os gusta porque a las parejas hijo cuando yo he hecho siete cosas tú solo has hecho una el tema es la exigencia esa necesidad de lo que tú has dicho nos venden un modelo de éxito que parece que está ahí fuera cuando en realidad es un éxito llegar por la noche vivo a tu casa meterte en la cama y decir gracias porque he sobrevivido un día más y si he podido además vivir y disfrutar de este día pues qué bien qué bonito parece que el éxito es algo más a largo plazo más relacionado con bienes materiales casas dinero un prototipo de familia un prototipo de vida determinado que ya se encarga la tele y toda la publicidad con todos los anuncios de meternos y grabarnos en nuestro inconsciente usando el neuromarketing y el priming como tú bien sabes y al final pues si no somos un poco conscientes de todo esto es muy fácil que estemos sufriendo en pos de una zanahoria que nos han puesto ahí delante y que nunca nunca llegas a cogerla por mucho que te esfuerces por mucho que des todo porque es verdad que la mujer ejecutiva claro qué modelo tenía de hombre ejecutivo el ejecutivo que nada emocional pero emocional machirulo y ahora pues la mujer ejecutiva es machirula que siempre lo digo de broma os va a salir más pelo vais a tener que depilaros más porque la testosterona que es la hormona sexual masculina si vosotras generáis mucho más aunque tenéis menos con nosotras sale bello así que ya sabéis las que sois muy machirulas que vais a tener que pasar más rápido por el láser pero al final eso que mata la empatía mata la emocionalidad mata el lado femenino mata ¿por qué? porque ya se ha visto que mucha testosterona genera personas muy yoístas muy medallistas yo, yo, yo y piensas menos en los demás ¿por qué? porque la testosterona te empodera pero tiene ese otro lado porque claro estás pagando un precio muy alto también por ese entre comillas ese éxito que parece que es hacia afuera ¿no? entonces bueno pues yo lo he trabajado con muchas mujeres esto muchas mujeres fíjate que antes me has dicho ¿no? nos venden un modelo de éxito y yo bueno a mí me gusta trabajarlo como cuando lo ligamos con este tema de la personalidad que hablamos ¿nos lo venden o lo compramos? porque en el fondo a mí me gusta llamarlo como nuestra personalidad prestada ¿no? evidentemente sí que hay algunas personas que nacemos pues quizás más perfeccionistas ¿no? algunas mujeres que nacemos bueno pues con esa parte de la personalidad genética heredada que puedes tener esa tendencia a ser más perfeccionista pero luego hay una parte que según mi punto de vista ¿no? que es muy aprendida yo digo es como esa personalidad prestada que te pones ¿no? te dicen que tienes que bueno pues que tienes que conseguir esto que tienes que estar fuerte que tienes que estar estupenda que conseguir este trabajo que no puedes renunciar a todo ¿no? y al final intentas darlo todo y bueno y eso realmente lo que haces es desviarte un poco ¿no? como perder la coherencia con lo que tú de verdad eres con los que son tus valores con cuáles son tus prioridades tú me hablabas de esa segregación de testosterona ¿no? que nos hace como estar así bueno más ¿cómo has dicho la palabra? que me ha gustado pero se me ha olvidado ya más machirulas machirulas eso iba a decir yo más machitas pero me gustaba lo de machirulas ¿no? ¿en qué medida nuestro cerebro responde para poder generar esa testosterona en base pues a estas creencias ¿no? o a esta personalidad prestada que vamos comprando como tú dices a nosotros nos las venden pero luego nosotros las compramos ¿no? y podemos dejar de comprarlo que eso es lo que un poco nos interesa ¿no? Sí a ver yo sinceramente creo que ahora mismo en este momento en el que estamos la mujer tiene una programación que de muchas generaciones donde ahora parece que tiene que demostrar más que el hombre y es verdad y repito que es que bueno no es por alabaros pero es verdad que hacéis muchas más cosas o sea gestionáis la casa gestionáis los niños mejor es que es increíble de verdad pero claro ¿cuál es el coste? ¿cuál es el precio? parece que hay una imposición desde fuera o la necesidad soy mujer tengo que demostrar al hombre o a la sociedad que soy buena en todo ¿vale? y ese es el problema es lógico ha habido un péndulo llevamos muchas generaciones donde donde la mujer ha estado ahí detrás porque no se la ha dejado y ahora que sale claro no sale al punto medio sale al otro extremo del péndulo se va al otro lado entonces yo creo que y el hombre que ha pasado que se va al otro extremo ahora somos los sensibles somos nosotros casi y vosotras sois las echadas para adelante las que las retadoras las tardas yo cuando en una empresa recuerdo hice una dinámica de alto impacto y eran muchas más mujeres que hombres pero dije ¿quién sale primero? y cuatro mujeres levantaron la mano y los cuatro hombres que habían no levantaron ninguno la mano dije Dios mío Houston tenemos un problema los tíos también entonces yo creo que que tenemos que vivir ese cambio digamos para darnos cuenta que tampoco estamos equilibrados pero es bueno no es que sea bueno pero a veces tenemos también vosotras tenéis que experimentar nuestro otro extremo para daros cuenta que eso no es éxito tampoco y que eso desgasta y nosotros tenemos que ir al lado donde vosotras habéis estado de alguna manera para sentir esa que como que que la mujer te supera o que que tú eres mucho más un cielo a la izquierda casi ¿no? entonces quizás es bueno para que nos demos cuenta que tenemos que cambiar y que tenemos que trabajarnos interiormente yo siempre pienso que todo es un aprendizaje y que lo que estamos viviendo ahora todo todo nos va a ayudar a mejorar si tenemos ese enfoque y si lo vemos desde ahí el tema es que muchas veces esas imposiciones esas creencias familiares y muchas veces hasta las propias madres sin darse cuenta han metido esas creencias porque son las que han heredado de nuestros abuelos bisabuelos bisabuelas etcétera etcétera ¿no? entonces el cambio yo creo que lo tenemos ahora por esa conciencia que tenemos a nivel de desarrollo personal que nuestros padres y nuestros abuelos no tenían ahora es un momento increíble para ser más consciente yo creo que estamos viviendo el momento más dulce en este tema sí ser consciente y luego también a mí me gustaría pues mandar el mensaje de que también se puede bueno aparte que lo hemos vivido yo personalmente he sido muy como te digo muy perfeccionista muy enfocada estuve 17 años en el mundo de empresa directiva mis hijos pero realmente no se puede estar en todo entonces cuando tú hablas de esas creencias que a veces aprendemos yo sí que os animo a que pues reviséis un poco si estáis en esta situación si sentís un poco que os superan antes decía por aquí decía paz el estrés es como parte del precio del éxito y no tiene realmente no tiene que ser así yo sí que os animo a que después de este ratito que vamos a estar aquí pues un poco os hagáis esa pregunta ¿qué parte del éxito de lo que para mí el éxito es? que también preguntabais en vuestra opinión ¿qué es el éxito? yo lo que tengo claro es que para cada uno el éxito es distinto pero es verdad que lo buscamos muy parecido como tú decías la super casa el dinero el coche la familia ideal yo tengo trabajaba hace poco con una clienta que se había separado y llevaba dos años fatal y después de mucho trabajo nos dimos cuenta que bueno se dio cuenta ella que el problema la angustia que tenía no era tanto ya la pena que sentía por la separación por el amor no era por el que dirán porque yo he fracasado en mi matrimonio o sea ¿hasta dónde llegan esos pensamientos que nos machacan? entonces cuando lo que yo sí os animo es a revisar un poco a ver ahora tú también David nos das algún tip pero todos los pensamientos que os llevan que os producen ese estrés o esa frustración sobre vosotras mismas sobre vosotros mismos soy así soy así como nos hablamos vamos a revisar eso y vamos a ver si es verdad o de dónde me puede venir a mí esa autoexigencia en mi caso por ejemplo el tema del trabajo que yo buscaba ser la super ejecutiva agresiva número uno de España me venía de familia al contrario que tú tres hermanos chicos un padre muy ejecutivo y yo tenía que demostrar que era igual que mis hermanos cuando al final pues es que no tengo nada que ver es que yo de ejecutiva no era feliz y descubrirlo pues fue una liberación brutal entonces cuéntanos tú algún tip que podamos dar a los que nos están viendo para ir redescubriendo pues esa parte o esa exigencia o esas cosas que nos ponemos esas metas ¿cómo podemos ir identificando cuáles forman parte de nuestro ser de verdad cuáles son motos que hemos comprado o que hemos querido comprar que yo creo que al final es el primer paso para empezar a cortar darnos cuenta de eso ¿cómo lo veis? mira yo por ejemplo hay dos cosas que intento aplicarme a mí dentro de mi día a día por un lado es no tener objetivos tan a largo plazo sino repito algo muy sencillo hoy o sea ¿qué es un día de éxito para mí hoy? pues hoy es disfrutar de este día o sea para mí eso es un éxito o sea independientemente del dinero o no que he ganado si he visto clientes o no es simplemente disfrutar del día de hoy o sea llegar por la noche y meterte en la cama y decir bueno pues hoy ha sido un día más pero un día que has tenido sus cositas y estamos aquí vivos entonces cuando le quitas un poco de peso también a esas grandes metas porque todos tenemos metas a largo plazo y queremos vernos de una manera determinada y tener unos ingresos y tener una estabilidad determinada claro como vamos tan a futuro eso nos genera mucha incertidumbre nos genera como decían por aquí mucho cortisol entonces ese cortisol como nos han enseñado a quitar eso trabaja duro sé fuerte tienes que darle más pues si tienes esto tienes miedo dale más venga más fuerte más fuerte claro pero al final acabas muerto entonces a veces es más el tema de soltar y decir bueno si es que mañana me he podido morir si es que mañana esto tampoco es un carpe diem decir ah pues entonces todo vale como me muero pues ya está me gasto todo el dinero hoy que tengo en el banco y mañana será otro día no no es eso porque sería irnos al otro extremo entonces para mí lo que yo hago es programarme por la mañana siempre lo digo mi ejercicio más básico pero más poderoso que es ser capaz de decir hoy va a ser un día donde disfruto para mí es un éxito eso disfrutar ocurra lo que ocurra que haya solución si ocurra algo difícil y que pueda disfrutar el máximo posible con la gente con la que esté y que aprenda y que pueda ayudar a los demás y para mí como tú bien has dicho el éxito es tan relativo de cada persona entonces para mí un tip es eso céntrate en que hoy sea un éxito y mañana cuando te levantes que sea mañana un éxito y pasado que sea pasado un éxito o sea no aunque tengas esas metas pero olvídate un poco si van llegando poco a poco llegan ¿no? y luego y si no y si no llegan pues no pasa nada no siempre todo llega ¿no? no siempre todo llega pero efectivamente o sea pero el tema es que el cortisol como no lo soportamos no nos gusta queremos quitarlo cuanto antes entonces ¿por qué pensamos tanto? porque es una manera que tenemos entre comillas de quitarnos el cortisol cuando en realidad nos genera todavía más cortisol por eso estamos todo el rato inventando y generando escenarios futuros hipotéticos y buscando soluciones y si y si me pasa esto y si me despiden y si mañana cojo el COVID y si tengo cáncer y si el hámster se muere y si la abuelita fuma estoy todo el santo día generando escenarios que lo que me sacan es de mi momento presente de mi día de vivir el día pues cuando si llega algo pues ya verás cómo lo solucionas o sea ¿por qué estás generando? pues porque es una forma que tiene la mente de estar con que gasta muchísima energía todo ese diálogo interno que tiene es una de de las fuentes de mayor gasto energético que tenemos pero claro es una forma que tenemos también de intentar quitarnos el cortisol a la incertidumbre al miedo porque nos genera mucho miedo mucha incertidumbre generamos mucha adrenalina mucho cortisol el no saber qué va a pasar de nosotros entonces claro tener un éxito por un lado o sea perdón una misión o tener ahí lo que es para mí el éxito y quiero ir a por ello muchas veces es muy bueno porque al final la mente necesita tener objetivos pero claro ten objetivos diarios también objetivos donde te puedas divertir donde puedas disfrutar de la vida porque para mí otra de las claves que quería decir además de lo del diario es diviértete o sea genera motivación genera dopamina no estés todo el rato con el cortisol por las orejas el cortisol es necesario porque nos levanta nos enfoca tenemos retos y el cortisol te activa para con la noradrenalina te da ese puntito de venga vamos tal tal pero vamos a divertirnos que si estamos de cortisol por las orejas somos un cenizo que no nos aguanta ni el tato porque estamos quemados y amargaos de la vida completamente fíjate que antes no estaba por ahí Miguel diciendo todo esfuerzo lleva recompensa pero no siempre es así y aquí entra otra pieza que yo creo que es muy clave a ver como lo ves tú que también son las expectativas o sea la autoexigencia y luego también las expectativas o sea al final muchas veces lo que dicen no disfrutemos por el camino pero a veces la recompensa simplemente igual puede ser oye yo he hecho todo lo que está en mi mano estoy contenta o contento en cómo he hecho las cosas creo que bueno pues que he tomado decisiones que no han sido fáciles pero en función de mis valores porque los tengo claros porque no igual esa puede ser ya nuestra recompensa a nivel químico cómo funciona el cerebro cuando tú eres capaz de darle la vuelta a eso y en vez de decir oye no he conseguido el 100% de lo que me proponía o esto no me ha salido como yo pensaba pero estoy estoy orgullosa orgulloso de lo que yo he hecho porque mis ideas estaban claras y he dado lo mejor de mí al final hay cuatro químicos que todos buscamos que es la dopamina la oxitocina la serotonina y las endorfinas esos son los cuatro químicos que nos generan bienestar nos generan placer nos generan disfrute y hacemos lo que sea con tal de sentirlo y qué genera eso nuestros pensamientos nuestros pensamientos son los que están generando toda la química toda la buena y la no tan buena o sea tú reaccionas no ante la persona que te ha dicho algo o la situación reaccionas a cómo te sientes y cómo te sientes viene por cómo tú has interpretado eso que estás viviendo eres tú quien interpretas bueno no tan bueno malo malísimo tú le pones la escala y en función de esa nota que le pones así te vas a sentir no es tu pareja no es tu jefe no es el hámster es como tú estás interpretando eso lo que está haciendo entonces asumir esa responsabilidad y mira hay una cosa que el esfuerzo está bien pero yo me pregunto y por eso os doy las gracias a mí me cuesta esfuerzo comer todos los días o desayunar a mí no o sea ha habido la fruta que yo desayuno por la mañana yo no he ido al campo a cogerla yo no he cogido las naranjas ni he cogido los plátanos ni he cogido la piña y sin embargo yo me he ido a un supermercado y el único esfuerzo que he tenido que hacer bueno aparte de generar los ingresos para ello pero escoger meterlo en una cesta y llevármelo a casa y ponerlo en la nevera y estoy disfrutando de esa comida maravillosa que otras personas han trabajado en sus campos para que tú la tengas y ha habido camioneros y ha habido gente que ha distribuido esa comida para que tú puedas ir a un supermercado y lo compres entonces para mí desde mi mapa no siempre el esfuerzo es sinónimo de recompensa ¿se puede vivir sin esfuerzo? disfrutar pues claro y hay que dar las gracias porque otras personas hacen su esfuerzo para que tú puedas disfrutar de eso sin esfuerzo entonces el ser agradecidos es decir el esfuerzo en su justa medida es bueno pero si hay demasiado esfuerzo hay cortisol hay sufrimiento hay obligación que eso es lo que tú has dicho esa programación cancerígena que nos han metido desde niños de la competitividad de compararnos con los demás no hay dinero para todos no hay puestos buenos para todos no hay trabajo para todos todo es una competición donde tú tienes que estar luchando con tu compañero con tu vecino y eso es lo que quieren los de arriba enfrentarnos nos enfrentan por todo ahora por la vacuna mañana será por no sé qué siempre es enfrentarnos enfrentarnos ¿por qué? porque es como ellos nos manipulan al final si es que esto es de libro de primero de manipulación social pero claro el problema es que no gestionamos correctamente la química que tenemos dentro y entonces reaccionamos a esa química y ese es el problema por eso hay que meditar y hay que entrenar tu corte prefrontal porque es lo que puede hacer que tú el animalillo que llevas dentro no tenga tanto poder dentro de ti o sea le puedas parar y decir bueno no es para tanto vamos a ver si si podemos buscar una solución que no sea enfadarnos o no sea reaccionar y cagarnos en todo vamos a buscar otra cosa sí o estresarnos o culparnos ¿no? lo que sea que manía tenemos también muchas veces de culparnos por todo o sea si algo no me sale bien es que yo no valgo o es que no lo he hecho bien o que habré hecho mal o es que soy una inútil o es que ¿no? o sea al final esa tendencia de machacarnos que además a mí me sorprende mucho porque yo sé por ti entre otras cosas ¿no? que ese animalillo que decías el cerebro nuestro cerebro animal lo que intenta ¿no? es que sobrevivas ¿y cómo es posible que la supervivencia dependa de automachacarte? cuando lo piensas manda narices ¿no? o sea que yo me tengo que poner a parir a mí mismo cosas que igual no le dirías a otra persona nunca en tu vida y nos las estamos diciendo continuamente ¿cómo afecta? ¿cómo identifica tu cerebro eso con la supervivencia? sí porque a ver gracias a ser mal pensado o mal pensada has llegado aquí como hemos sobrevivido como especie o sea el cerebro ya nace mal pensado por naturaleza o sea porque no puede fiarse del vecino no puede fiarse de ese gatito tan grande tan mono que tiene una melena muy grande pero que el primero que se acercó se lo zompó y dijo el segundo yo me voy corriendo pues muy guapo que sea el gatito ¿no? pero entonces claro tu cerebro es mal pensado por pura supervivencia claro ese cerebro animal por suerte tenemos un cerebro elevado ese cerebro superior que está en el córtex prefrontal que lo maneja porque la mente maneja todo ¿no? pero claro si tú no claro esa supervivencia es fundamental y maneja perfectamente tu cuerpo por eso o entrenas tu córtex prefrontal entrenas esa parte más elevada o al final el animal que siempre piensa en la supervivencia es egoísta es que es egoísta y cortoplacista o sea generas cortisol el cortisol es porque hay un peligro si hay un peligro se activa el cerebro animal y se activan los sistemas de emergencia que tenemos del animal que llevas dentro entonces te pones a la defensiva o a salir corriendo y siempre es lo mismo si al final somos más básicos que el mecanismo un chupete es verdad pero si tú te conoces pero no haces algo para cambiar esa reactividad tú sabes que la tienes pero no estás haciendo nada para cambiar y entonces no es que yo soy así lo que tú dices y no puedo cambiar no claro que puedes cambiar hay neuroplasticidad en tu cerebro ya sabemos que los pensamientos tú puedes tu mente es un continuo de pensamientos es un río de pensamientos cada pensamiento te está generando una química determinada tú puedes cambiar tus pensamientos tú puedes crear redes neuronales nuevas ahora si crees que no vas a cambiar tu creencia te lleva a eso y a veces es cómodo porque estamos acostumbrados dices bueno más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer al final pues me quedo como estoy sé que más o menos sobrevivo pero no soy feliz no soy feliz y estoy cada día amargado todos los días siempre estoy mal y me voy por la noche a la cama con malestar o con sufrimiento cuando en realidad podríamos trabajarnos un poquito si la mente es increíble los efectos que tiene cuando te trabajas un poquito pero tiene que ser todos los días poquito pero todos los días y notas el cambio pero claro tienes que querer tienes que tener una motivación y si tu vida no tiene motivación es complicado yo creo que es importante el primer mensaje este que estás diciendo que es el que por supuesto es posible la personalidad de una persona como digo por la redundancia hay una parte que es que es genética y una muy grande que es aprendida absolutamente entonces todo todo lo que es aprendido tú lo puedes modificar y pues que va al final traducido en esos pensamientos como tú dices porque al final somos un poco lo que pensamos todo eso a mí siempre me gusta decir a las personas con las mujeres con las que trabajo si estos pensamientos te están haciendo daño ¿qué puedes hacer para intentar cambiarlos? empezar a darte cuenta de que tú no te puedes identificar con eso decía Miguel yo me culpo siempre por todo todo al final es mi culpa la culpa es otro recurrente del estrés emocional importante entonces un ejercicio que me gusta trabajar es el escribir durante 10 minutos escribe todo lo que te pase por la cabeza durante yo que sé tres días por ejemplo y alucinas lo que sale de ahí pero un escrito que no va a haber nadie para no tener la presión de qué vergüenza como escribo esto ¿verdad? porque las cosas que se nos que se nos pasan por la cabeza y al final no se trata de no tener pensamientos negativos porque yo creo que eso también es inevitable como tú dices es un poco el superviviente ¿no? el cerebro que te manda las alertas entonces no se trata de estar siempre happy flower y siempre pensamiento positivo y todo el mundo aquí no evidentemente vamos a tener esos pensamientos esas alarmas y gracias a Dios algunas no serán útiles pero muchas de ellas no lo son y por ejemplo a mí el ejercicio de escribir y sacar todo como si vomitas un poco todo lo que te pasa por la cabeza te ayuda mucho a detectar cuáles son esos pensamientos recurrentes que te están machacando y que igual no eres ni consciente de que están ahí ¿no? otro tip que nos puedas dar tú para sacar un poco porque muchos se estarán preguntando bueno y claro ¿cómo trabajo todo esto? la teoría es muy fácil pero ¿qué cosas puedo hacer para empezar? para algo que podáis empezar a hacer de aquí a los próximos tres días hay un ejercicio a colación de lo que tú acabas de decir que se llama sacar la basura mental que lo tengo en Neuro Focus además que es increíble que es escribir lo que todas las noches los pensamientos del día negativos y quemar esa hoja o sea cuando tú quemas haces el acto de quemar o de romper esa hoja con los pensamientos negativos si puedes quemarlo mejor eso es increíble porque el fuego tiene esa componente mágica de transformación de purificación al final todos los pensamientos que tenemos van al inconsciente colectivo claro ¿cómo está el mundo? pues igual que está nuestra mente un basurero un estercolero claro ¿pero por qué? porque nuestra mente es un estercolero de pensamientos basura entonces claro esa basura se acumula en la mente si tú no la sacas se acumula por eso una de las cosas que tú comentas es potentísimo es escribe esos pensamientos pero luego quémalos corrompelos y tirarlos a la basura porque es el acto que tú haces de yo no quiero que estos pensamientos ni me afecten a mí ni hagan daño a otras personas porque aunque tú te creas que están dentro de ti esos pensamientos cuando tú criticas a alguien aunque no se lo digas a la cara esa persona está sintiendo que tú le estás criticando ya solo por tu lenguaje no verbal esa persona cuando está delante de ti está viendo está sintiendo que tú no le caes bien y está sintiendo esa energía negativa que tienes en esos pensamientos que los tienes dentro no te atreves a decir eso pero es que existe la telepatía así que todos estamos conectados entonces hazte un favor a ti y háselo a los demás y esos pensamientos que eres tú el responsable porque nadie más que tú puede meterse en tu mente límpialos el tema es que hay que gastar energía para eso estamos acostumbrados a ser así entonces para mí es el de sacar la basura mental es un must un must un debe vamos hay que si o si si tienes mucho ruido mental mucho pensamiento hazlo mucho pensamiento negativo meditar es algo que se dice siempre pero es que es verdad cuando haces shamatha calma mental hay que bajar el ruido mental se baja poniendo el foco en otra parte lo bueno de la mente es que allá donde se enfoca si te enfocas en una cosa no puedes estar en otra tenemos que aprender a trabajar más el foco el enfoque la atención ¿por qué? porque si pones la atención en esos pensamientos estás generando más de esos pensamientos porque te generan cortisol y entonces por eso viene la crítica viene el juicio viene la culpa como bien has comentado ¿por qué? porque es una manera cuando tú te culpas hay las dos partes tenemos la víctima que tú te sientes una víctima y el tirano que eres tú también entonces el tirano tuyo culpa al otro de que lo ha hecho mal entonces te autocastigas te flagelas pero luego ya como te has castigado porque has hecho algo mal es como que ya que te perdonas has cumplido el castigo entonces es un bucle pero es un bucle químico me siento mal cortisón sale el que nos juzga dentro de nosotros el que nos culpa y entonces ahí tienes una falsa sensación de sentirte bien echando la culpa al otro tuyo al tu otro yo y cuando ya te has castigado lo suficiente y dices bueno ahora me perdono y entonces ya hasta mañana que lo vuelvas a hacer y entonces es igual que lo de mañana voy al gimnasio o mañana dejo el chocolate o mañana hablo con mi pareja para ver qué pasa y lo vas procrastinando lo vas dejando y te sientes mal te sientes culpable pero luego te vendes una moto y la crítica el juicio vendernos motos criticar a los demás todo eso químicamente nos hace sentirnos mejor momentáneamente momentáneamente hasta que luego volvamos otra vez como no hemos cambiado el pensamiento no hemos cambiado la base es pan para hoy hambre para mañana y así estamos todo el día todo el día todo el día sin darnos cuenta mira nos dice nos dice por aquí y qué pasa cuando tú no te echas la culpa sino que crees que los culpables son los otros modo víctima claro al final es lo mismo o sea nos da igual claro que el culpable se lo la culpa se le echas al de enfrente o para ti es un poco lo mismo ¿verdad? igual yo me victimizo me siento mejor y pero luego como no he solucionado nada al día siguiente estoy igual claro el modo víctima es es muy adictivo porque primero si yo soy inocente alguien tiene la culpa yo no por lo tanto yo no puedo ser parte del problema si no soy parte de la solución o sea al revés no puedo ser parte de la solución si no soy parte del problema si la culpa no es mía otro tiene la culpa por lo tanto yo pasaba por aquí soy inocente esa inocencia ya te libera te hace sentir químicamente mejor pero tiene un punto muy negativo y es que como no eres responsable porque otra persona o la situación es responsable pero tú no siempre vas a estar dependiendo de otras personas o de algo externo a ti para solucionar el tema y no vas a hacer nada tú y no vas a hacer nada porque claro la culpa no es tuya entonces tiene esa perversión por eso yo uno de mis maestros de muchísimos años lo escuché que decía la mayor adicción del ser humano es al victimismo y es verdad porque nos estamos quejando absolutamente por todo o sea mira dice Miguel que mal llevo la gente victimista ya pero es que todos Miguel nos quejamos el café está frío joder está frío está muy caliente joder está caliente mierda me han quitado el sitio joder eso es una queja también no tenemos que quejarnos por cosas muy grandes estamos todo el santo día quejándonos todo el santo día lo tenemos dentro de nosotros está innato entonces claro es un trabajo difícil había el ejercicio este de estar 21 días sin quejarte que te cambiabas te ponían la pulserita y cada vez que se aguantabas un día cada día que no te quejabas con la goma estabas ahí y cada vez que te quejabas raca te arreabas entonces es que nos quejamos por todo entonces eso ¿cómo lo podemos solucionar? trabajando nuestra autoestima trabajando digamos poco a poco el aceptando que tenemos un lado que es oscuro y también hay que darle mucho amor a ese lado y no digas mierda que te echan sí te lo estaba leyendo es verdad es verdad que te veo por ahí Anita sí nos decía Marisa nos decía Marisa también no pasa nada ya estamos en horario de mayores como hemos dicho al principio cosas peores cosas peores te he escuchado yo a ti decir David nos quedamos con las caquitas y no pasa nada nos decía Marisa ¿cómo cambiamos esos 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 pensamientos? bueno hay un montón de un montón de herramientas evidentemente que que llevan su tiempo pero para mí el primer paso Marisa que yo te recomendaría desde mi punto de vista luego también David que nos diga es empezar a identificarlos como decíamos si tú no tomas consciencia porque esos pensamientos llegan tropezcientos mil a tu cabeza en todo el tiempo y no hago esto y no soy lo suficientemente buena y nunca llego a todo y desde luego y me siento fatal porque he renunciado a esto o sea todo ese run run que tenemos es constante y algunos pues igual tú puedes tener una idea de que los tienes pero muchos no te das cuenta entonces como decíamos un poco antes el primer paso es que tú puedas tomar conciencia de cuáles son esos pensamientos y una herramienta es lo que te decíamos antes Marisa el escribirlos escribirlos te permite leerlos te permite tomar conciencia hay veces que alucinas cuando lees lo que estás escribiendo te quedas así y dices madre mía pero esto lo estoy pensando yo y yo trabajo con clientes eso y cuando los tienen que volver a decir en alto incluso o les da la risa joder que burrada como puedo pensar esto jaja que pasa entonces ya el primer paso de toma de conciencia es muy importante para poder empezar a controlar esos pensamientos y el siguiente te lo dejo a ti venga David no yo soy un forófo lo digo siempre de los decretos yo empecé con 23 años con mi querida llamada Luis Hey cuando mi hermana me regaló el libro del poder estar dentro de ti usted pues sana su vida luego leí el otro y decía eso mirarte al espejo y empecé a decirte te quiero que yo me odiaba me decía te quiero y otra parte decía te odio me quiero te odio y era un partido ping pong entonces si tienes constancia a ver un pensamiento ese diálogo interno que tienes es lo que está haciendo la clave para ser feliz es tu diálogo interno porque tú te estás hablando todo el santo día todo el santo día por lo tanto tu nivel de felicidad va a ser directamente proporcional a la calidad de los pensamientos que tienes a mayor calidad de pensamientos mayor calidad de vida interna que se refleja externamente entonces además de hacer ese ejercicio tan increíble que está diciendo Isabel de apuntar lo negativo esos pensamientos vienen porque los has repetido muchas veces sin darte cuenta inicialmente sin darte cuenta eras más pequeña más pequeño adolescente te lo decía tu padre viviste alguna situación X me da igual viste que tal y que cual pero todo eso que puedes cambiar los pensamientos que hay que hacer una vez que tomas conciencia de esos es darles la vuelta y crear decretos positivos y claro ya pero es que David yo es que esto de las afirmaciones a mí no me funciona porque yo lo repito diez veces al día ya pero es que cuántas veces te has repetido que eres una mierda que no valen nada millones de veces por lo tanto no me vale que digas que lo has repetido diez veces al día o sea yo cuando empecé con las afirmaciones yo hacía canciones iba en el coche iba tatareando cantando canciones de mis afirmaciones tengo cuadernos enteros que las repetía veinte cien veces escribía las afirmaciones cuadernos enteros claro así poco a poco vas grabando esas nuevas redes neuronales que son los nuevos pensamientos y por mucho que aunque tengas esos negativos poco a poco les vas a ir quitando poder porque el poder es el foco es la atención si tienes más atención y tiempo mental en lo positivo poco a poco esos que es una red neuronal que está muy fuerte porque llevas toda la vida repitiéndolos el cerebro lo que no usa lo poda lo va quitando entonces poco a poco esa red neuronal va desapareciendo nunca va a desaparecer del todo porque sería amnesia o sea tú te vas a acordar que tú hace años te decías que no valías pero ya no va a tener el poder emocional ni va a tener la fuerza que ha tenido todo este tiempo ¿por qué? porque has sustituido una creencia siempre hay que sustituirla por otra es como un pilar de tu casa si es un pilar que lo tiras y se cae a la casa ¿qué hace el obrero? pone un pilar inicial temporal y luego tira ya el malo y pone en el nuevo pero siempre hay un pilar provisional que está soportando eso hasta que se pone el nuevo en el mundo de la mente es lo mismo entonces ese provisional están las afirmaciones puente esta de cada día que pasa me quiero más cada día que pasa me valoro un poco más cada día que pasa me voy aceptando tal y como soy cada día que pasa soy más abundante en vez de decir yo soy abundante yo me quiero y me amo y tu bicho te dice ni de coña si eres una mierda no te lo crees tal pues cada día que pasa me amo un poco más cada día que pasa me acepto un poco más son pequeñas muletillas que nos ayudan a hablarnos de una manera suave y que tu bicho tu ego falso no puede decirte que es mentira porque es verdad que cada día que pasa tú estás viendo estos vídeos estás escuchando Isabel estás viéndote vídeos de YouTube estás trabajándote viendo libros leyendo libros y es verdad que cada día avanzas un poquito más así que no estás mintiendo tu ego ya tu ego falso no puede decir que es mentira es que eso eso que dices es súper importante porque es muy es muy común que el digamos el pensamiento positivo o equilibrado que nos queremos decir muchísimas veces no nos lo creemos y por eso no funciona a mí me pasa mucho en las sesiones cuando me parece que se está cortando a ver yo te veo es que me ha hecho ahí como en las sesiones cuando estamos justamente trabajando eso claro lo más normal lo más natural es que te salga el contrapensamiento que ya te has dicho un millón de veces es decir bueno no es mi culpa porque él me ha hecho tal pongo un ejemplo pero si como dice David si tú eso no conecta contigo de verdad y no te lo crees te lo puedes decir un millón de veces que no te sirve para nada entonces la clave aquí es encontrar ese pensamiento que de verdad te creas y que para mí la clave es que cuando el momento en el que lo dices tú físicamente porque como dice David como la química y el pensamiento van unidos en ese momento haces uff y sientes un poquito de liberación si consigues que cuando piensas eso te relajas un poquito ya vas por buen camino porque claro si te dices algo de libro te dices algo que es teoría que te lo has dicho un millón de veces y no te funciona obviamente no podemos seguir por ahí entonces tenemos que buscar cuál es ese ese pensamiento yo de la noche a la mañana no voy a ser estupenda pero como tú dices oye pues en vez de decirme no me gusto pues voy a decir oh pues fíjate estoy contenta porque estoy en el camino estoy contenta porque hoy he hecho esto o estoy contenta porque he conseguido esta pequeña cosa igual no eres la 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 no te crees la panacea de un día para otro pero sí puedes encontrar ese ese pensamiento o eso que te creas ¿no? y como yo digo que consiga relajarte en ese momento fíjate que Marisa nos dice es importantísimo verse bien físicamente bueno es importante y no lo es te quiero decir si tú tienes sobrepeso y no puedes consientes impotencia y te sientes culpable porque no puedes bajar de peso hay una no aceptación de tu físico la no aceptación nos lleva al conflicto nos lleva a la culpa nos lleva al cortisol otra vez y otra vez y al autocastigo y al autoflagelo si no es un tema de peso no peso o de verse físicamente bien o no es es aceptarte como eres es que desde la aceptación que es la para mí es la integración es de donde se puede hacer el cambio yo te he comprobado en mi vida que todo lo que intento hacer por obligación tarde o temprano lo puedo hacer pero y digo vale ahora he bajado siete kilos ahora pero luego como no lo he hecho desde la motivación ni lo he hecho desde la sentirme bien porque lo he hecho obligado al final vuelvo otra vez claro porque no 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 lo hace o sea lo he hecho a las bravas pero claro a las bravas llega un momento donde llegará un momento abajo que no estés tan fuerte y te vengas abajo y vuelvas otra vez porque no lo has hecho desde la aceptación no lo has hecho desde la motivación y si tienes que estar un poco pasado de peso o no pues no pasa nada tampoco o sea es un tema de aceptar lo que el momento en el que estás es muy complicado eso porque tenemos unos cánones unos modelos desde niños desde tal todo lo que nos vende la tele los cuerpazos los no sé qué los no sé cuántos que es que estamos esclavizados por todos somos tan fácilmente manipulables hacen lo que les dé la gana con nosotros ojalá hubiéramos nacido en la época de Rubens pienso yo pero bueno pensaríamos distinto no pero bueno fuera de bromas esto que dices tú de la aceptación hay veces que confundimos si volvemos un poco al concepto que tratábamos al principio del éxito personal de cada uno de la lucha de que queremos conseguir nuestro éxito pasar tener un propósito por esta vida no pasar sin más al final a veces el concepto parece que si no que si no luchas o que si renuncias estás denunciando a esa excelencia o a dar lo mejor de ti y bueno no tiene tampoco por qué ser así a veces aceptar no es renunciar no es lo mismo es la aceptación profunda cuando tú hay cosas que cuando son como son y no podemos hacer más y tú estás contento con lo que has hecho por el camino aceptarlo también te quita mucho mucho estrés mucha frustración mucho cortisol y mucha mierda como dices de por medio entonces es importante también para mí quizás hacer este pequeño apunte que no aceptar no es renunciar porque a veces a mí sí que me llega ese mensaje es que yo no quiero parece que tiras la toalla que yo no es que yo soy así a mí me gusta hacer las cosas bien me gusta por supuesto y eso es fantástico siempre y cuando no te quite la paz sí es verdad la mente basa en el amor a mí me encanta porque se componen tres cosas comprensión aceptación y perdón o sea tienes que comprender estamos como estamos porque hemos llegado aquí por las decisiones por lo que he hecho etcétera me perdono por ello y cuando perdonas aceptas porque no hay aceptación si no hay perdón si no te perdonas porque siempre vas a tener lo que hablabas lo que tú hablabas y comentabas la culpa la culpa la culpa se elimina con el perdón el verdadero perdón no el perdón de perdón pero no olvido y todas las cosas el verdadero perdón entonces una mente basada en el amor es eso comprendo perdono y acepto si no hay perdón hay resignación hay resignación que es muy diferente por supuesto a la aceptación y desde la aceptación luego puedes cambiar claro que sí de hecho se cambia pero de una manera más natural más no hay una prisa porque el ego falso todo lo quiere ya es que no me veo bien necesito bajar 7 kilos ya necesito estar fuerte ya necesito todo ya o sea no 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 es como que lo quiere ya 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 y esa impaciencia es lo que te lleva muchas veces también a abandonar y a querer las cosas más rápidas de las que realmente puedes conseguirla porque todo tiene un proceso no puedes bajar 10 kilos de la noche a la mañana y si bajas malo de la noche a la mañana 10 kilos en dos días malo algo raro te está pasando en tu cuerpo entonces esa no aceptación de la de los tiempos de el tener paciencia el perdonarte todo eso viene por esa programación que tenemos desde la exigencia no nos han enseñado a querernos de verdad a los demás sí tenemos que quererles un montón pero a nosotros no y ese es el problema y fíjate que ahí entran mucho los valores no sé cómo lo ves tú pero a la hora quizás de de ponerte esas metas esa exigencia ¿no? de pensar en qué es lo que quieres cuando tomamos decisiones sobre pues imagínate yo quiero hablabas de adelgazar ¿no? pues quiero adelgazar porque he decidido que tengo que estar más delgada porque no me veo bien y entonces para eso al final siempre tenemos que renunciar a algo si tomo la decisión de que quiero estar delgada tal pues igual tengo que renunciar a comer tengo que renunciar a una serie de cosas y ahí muchas veces también entra el conflicto y perdemos esa paz porque cuando tomamos decisiones siempre tenemos que renunciar a algo y para que tú tengas claro a lo que renuncias y estar en paz y dejar ir a lo que renuncias también es importante hacer una reflexión sobre esos valores que es más importante para ti hablo por ejemplo del tema de la comida o de adelgazar a mí me encantaría estar más delgada pero llegó un momento que dije es que también me encanta comer entonces no voy a renunciar o sea a estar amargada sin comer para estar delgada entonces al final si estoy un poquito más gorda pues igual estoy en paz porque sé que he tomado esa decisión por algo entonces quizás esa valoración también sobre qué es lo que para mí es más importante y por qué he decido esto y no esto y si esto lo dejo ir porque no siempre gano en todo pues estoy tranquila y acepto lo he dejado ir porque es mi decisión que a veces me cuesta son muy importantes lo sabemos en el coaching hacer las cosas para qué lo estás haciendo o sea el para qué es fundamental si tienes que a veces volvemos otra vez a la palabra sacrificio el verbo sacrificar que nos lleva muchas veces a esa resignación o no querer abandonar determinadas cosas si nos enfocamos en la motivación y hay una motivación grande por el cambio no es tanto un sacrificio porque lo que vas a obtener es más grande que lo que tienes ahora el problema muchas veces es esas adicciones que nos están dando momentáneamente un placer ese chute digamos pero porque por dentro no estamos bien es que curiosamente a mí me ha pasado ya yo hace muchísimos años fumaba me tomaba mis cubatas hasta arriba tal no sé qué pero cuando me empecé de verdad a querer a partir de los 30 31 32 33 de manera progresiva sin darme cuenta empecé a dejar todo eso ¿por qué? no por nada no me costaba porque claro si te quieres más quieres más salud a tu cuerpo quieres que tu cuerpo esté sano entonces es que es una surge de manera natural o sea no te cuesta yo dejé de fumar de la noche a la mañana sin ningún tipo de problema ¿por qué? no era una obligación porque poco a poco me estaba sin darme cuenta emocionalmente saciándome eso que me daba el tabaco lo iba saciando de otra manera más amorosa hacia mí entonces ya no necesitaba el tabaco como algo que me diese o tranquilidad o ese momento kitkat porque me lo estaba dando de otra manera que fue meditando entonces claro al final si tú te das lo que te dan esos vicios pero te lo das de una manera que sea más sana al final no necesitas esos vicios porque estás cubriendo esa necesidad emocional ese agujero de una manera más sana pero claro para eso tenemos que explorar todo esto mirar nuestras sombras mirar ese lado oscuro que tenemos que a tu ego falso va a hacer lo posible para que no lo veas que ahí es donde está esa parte que tenemos que cambiar entonces claro al final las pastillas de este tipo no existen lo siento o sea ojalá existies una pastilla que te cambiase el cerebro o te cambiase tu mente completamente y lo eliges por ordenador quien quieres ser te genera una pastilla te la tomas y ya está pues no existe hay que hacer el trabajo te guste o no te guste pero el trabajo es bonito porque cuando hay un pequeño cambio en tu mente cuando empiezas en esto los cambios se ven rápidos no tienes que esperar mucho para empezar a ver el cambio es lo bueno ahora tienes que ser constante eso sí porque si no la red neuronal del pasado esa que está ahí con tu animalillo ahí al acecho a la mínima va a aprovechar otra vez para boom el terreno que le has ganado otra vez te lo va a conquistar es como la hierba en cuanto dejas de cortar la hierba en el jardín en cuanto te vas dos semanas llegas y dices madre mía cómo está la hierba claro si no has dejado el robot o no has pagado a alguien pues es nuestra naturaleza si es que al final tenemos que convivir con ese animalillo porque nos puede salvar la vida es nuestra naturaleza y siempre vamos a tener tendencia a tener esos pensamientos como hemos dicho antes vamos a tener tendencia a no gestionar bien las emociones hablaban aquí de cómo gestionamos las emociones mucha gente lo que hace es eludirlas y otras se regodean en ellos pero al final las emociones incómodas también están ahí para algo tienen algo que decirnos yo a veces digo bueno pues escúchala si tú estás enfadado con algo que hay detrás detrás hay un valor en ti que has sentido violento o algo y por eso tienes ese enfado todas las emociones que son incómodas también tenemos que aprender a convivir con ellas y es nuestra naturaleza y en el momento en el que dejas claro y en el momento en el que dejas de entrenar como tú dices es muy fácil volver a caer a bueno a lo cómodo a lo cómodo por mucho que lo cómodo emocionalmente nos esté desgastando ahora también es verdad que cuanto más entrenas y más solidificas ese corte es prefrontal más lo tienes entrenado cada vez es más fácil hacer ese cambio de pensamientos cada vez te sale de manera más natural puedes controlar esos malos momentos más bueno de manera más fácil más sencilla más a menudo y cada vez vas cayendo menos en esos momentos oscuros a ver más cositas por aquí que vamos a ir terminando ya pero no sé si queréis alguna pregunta de última hora vamos a dejar el momento zanahoria para que haya motivación para otra charla una última pregunta venga ya nos despedimos ya con una última pregunta vuestra a ver que por ahí a ver no se distingue la ira de la rabia o el amor de la pasión bueno al final como dice Isabel las emociones hay que explorarlas vosotras estáis más entrenadas que nosotros pero son la clave de todo porque al final las emociones están para bien y para mal pero siempre te van a dar mensajes es lo bueno ahora si no quieres escucharlas o las intentas bloquear al final no estás escuchando son la clave yo creo David que en el próximo directo vamos a darle un poquito a este tema de las emociones ¿te parece? me parece fenomenal y nos extendemos un poquito más entonces así resumiendo vamos a hablar un poco de lo que hemos hablado un poco hacer así un pequeño resumen de cierre no es necesario acabar con nuestro o caer en nuestro desgaste emocional para sentir que tenemos éxito en la vida es perfectamente compatible el sentirnos a gusto con nosotros el sentirnos excelentes el sentir que estamos haciendo lo mejor sin caer en esa frustración culpa estrés cansancio emocional que se pueda tener hemos hablado de cómo bueno pues al final nuestras expectativas nuestras creencias nuestra exigencia con nosotros mismas con los demás son una parte importante de por qué caemos en ese agotamiento emocional porque al final todos esos pensamientos que tenemos esas metas que nos ponemos esas creencias nos hacen tener pensamientos que emocionalmente nos agotan generan mucho cortisol y nos crean bueno pues ese cansancio y ese agotamiento y la buena noticia es que esto se puede trabajar porque el cerebro tiene plasticidad y nuestro cerebro aunque esté muy metido en eso puede cambiar podemos creer nuevas rutas crear nuevas rutas perdón podemos entrenar sacando esos pensamientos a la luz intentar sustituirlos uy intentar sustituirlos por otros que nos den más paz que nos quiten esa tensión y practicar todos los días como ha dicho David ejemplos programar tu mañana todos los días que voy a hacer hoy quedarnos en el presente quedarnos en el hoy no proyectar a muy largo plazo escribir vomitar todo lo que te salga y luego romperlo quemarlo ¿no? son algunos tips las afirmaciones diarias afirmaciones que nos creamos acordaros que de verdad cuando la dices te libere y te la creas yo creo que con esto bueno hemos dado una espero ¿no? que hayamos dado una buena pequeña pincelada y que os haya sido útil os dejamos los deberes entre comillas de estos días para bueno darle una vuelta a todo esto practicar y aquí nos tenéis a David y a mí para lo que necesitéis cualquier pregunta duda que tengáis David como siempre un lujo un placer igualmente Isabel tenía muchas ganas es verdad y en septiembre nos juntamos de nuevo y hablamos un poquito de tema emocional que por aquí también ha salido mucho y da para para para